Música 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 Emocionado o no? Si Porque tu vienes hablando por las incoherencias Tito, mejor salude a la cámara ya Que no lo regañen Hemos llegado a la ciudad de Texas Me parece que se llama Forward Texas Donde llegamos Vamos a ir a recoger Bueno, más bien dicho vamos a ir a recoger la maleta De Tito Y de ahí vamos a A ir con Pepe Que nos está esperando Y vamos a ir agarrado de comer porque ya es hartambre Ahí va mi suegra y ahí va Tito Bien emocionados Mírenlos La sonrisa a mi suegra que no le cabe de oreja a oreja Ahí está el cumpleañero ¡Hola perro! ¿Cómo estás güey? Bien Finalmente Tienes que verte de nuevo Sí, vamos a ir a Dallas ¿Qué tal hermano? Nice to see Te amo Te amo Qué mal Venimos a comer aquí donde Estaba trabajando mi cuñado Miren que bonito se ve la arquitectura que tiene el restaurante Miren hasta aquí tienen hasta su chimenea Por si les da un poquito de frío Ahí no les va a dar frío con la chimenea Así se empieza a ver el amanecer Como rojizo Se mira como rojito Ahí está Todo eso es el amanecer Eso que se ve Qué bonita se ve en las montañas de Colorado Estamos todavía en el área de Spring, Colorado Así se mira el cielo Las estrellas ¿Dónde está la anaconda? Ay, sí se mira de veras Se mira nice Un taco time Y ya llegó papi Mira, diles hola Dile hola papi Ya llegó tu papi Hola, hola Hola, hola Hola, hola Feliz domingo Buenos días, chavalones Vamos a Enseñales a Rojo Oh, vamos a enseñar Sí, a Rojo Seraphine le trajo De Wyoming Dile, mira Y Lexany se despiertó Con gripa Uy, no, 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 no Bueno Lo bueno que a Luna le van a poner Su inyección de la flu Así que Pues sí Ay, no Anoche llegaron Y miren todas las hojas Que están aquí De que vino Mi familia Vino mi mamá Vino mi hermano Pues sí Pero bueno Vamos a desayunar Vamos a poner algo para café Para desayunar Ahora todos se van a decir que voy a jugar No sé Y ahora todos vamos a juntar Toda la familia Toda la familia Al ratito Así que Vamos a Primero poner algo para café No sé De nada Me quiero meter a bañar La taza que mi burrito me trajo Pasaron por Wyoming Y me trajo esta taza A Lexany le trajo El El muñequito que traía Que es un este Ay, ¿cómo se llaman esos? No me acuerdo cómo se llaman No me acuerdo Pero Se lo trajo Igual De Wyoming ¿Qué mi amor? Mira ¿Qué está haciendo? Mira más Toda esa baba Ahorita mi burrito Se acaba de ir a jugar Y ahorita me voy a meter a bañar Y después me voy a bañar A la niña Para que cuando llegue Serapín Este, nos vayamos Porque vamos a ir a A la casa de Iben Vamos a ir a reunir Ahí a todos Ese se lo compré En Costco Y es de un año Le queda un poquito grande Pero es de un año Imagínense Wow Está precioso Me gustó muchísimo Y más por el gorrito Mamá, mírame Tiene orejitas Miren Yey Lexani Ch, ch, ch Y You, you Watch me, nene Watch me, nene Bueno You, you Vámonos A ver, está viendo el pino ¿Qué está haciendo el ruido? Tan, tan, tan Tan, tan Miren Lexani Hoy trae zapatos de charol Miren Se lo quitó ya Ay, Lexani Te lo quites, hija Nos venimos a mi tienda Ahorita De todo el tiempo A, este A Safeway A traer De tomar Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh Lexani Y aquí anda con mi madre Ya hemos llegado De la casa de Yvette Y ya estamos Si antes éramos poquitos Ahora somos Ritiartos Ritiartos Sí Paisa Y aquí anda Joshua Tito Que de veras Vi Que a Josh Que a Tito Oh, perdón Que ahí está mi hermana Y ahí está mi hermano Creo que ya te había grabado La niña She smiled at you Y ahí está la mamá En la esquina Sorry Lexani ¿Puedo agarrar un mazo? Y ahí está Mochito Mis hijos ¿Quién agarró bazo? Sí Lle 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 ¿Por qué estáisержándolo? ¿Por qué estáisержándolo? ¿Por qué estáisержándolo? Este es el doctor K No sé de nada Ya está prácticamente el lunes Y venimos llegando a la casa Voy a estar un buen rato Allá con Ivete y Gonzalo Y mi mamá y todo Qué bueno Casi de grave A mí viene muy contento Vengo muy contento Cierra el boca, por favor Sí, Dios Estuvimos allá y toda la familia Yo creo que voy a acabarlo aquí Disculpenme, no sé qué tan largo va a estar Este vlog, honestamente Siento que va a estar como unos 4 minutos Pero es que el día de hoy no hicimos nada Simplemente Estuvimos allá en la casa de mi hermana Y este Y pues ya no venimos para acá Pero Oye, no bajamos las cosas de atrás de la cajuela Déjamelas bajo Y Lexani tiene gripa A ver, no sé si les dije que tiene gripa Pero bueno, charrones Ya voy a acabar el vlog por hoy Este, ya es hora de despedirnos Así que bueno, que pasen buenas noches Que ahorita me los bendiga Que sueñen con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Mañana voy a editar el vlog de ayer Y mañana voy a editar el vlog obviamente de hoy Para que ustedes puedan ver los dos juntos Así que hasta mañana Hasta mañana baby Hasta mañana Bye bye Esta pijama ¿Se la dieron? ¿Quién se la dio? A Marisol ¿Oh sí? Mira, mi amor Mira, Rodolfo ¿Qué le parece mi changuito? Mi changuita Mamá Mira Le pusimos Rodolfo A esta niña le encantan los monos Mira Rodolfo Hola Alexa Rodolfo Hola Alexa Rodolfo Está viendo papel ¿No? Está viendo monos No 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 No